Tenemos a Cristina del Razo con nosotros, Sacha Runa. ¿Qué es eso? Mira, justamente sentimos un grupo de amigas, terapeutas que se dedican también al trabajo holístico, a la medicina alternativa, que están también trabajando mucho con mujeres, que era importante tener un espacio, realmente salió como un llamado, salió como una visión, de tener un espacio entre nosotras para hablar de nuestros temas, ¿no? A veces, pues en el contexto de la vida familiar, de la vida laboral, siempre estás atendiendo a todos y todo, menos a ti. Menos a ti. No hay espacio para uno. Y entonces justamente esta propuesta salió, pues en la reunión con las amigas, con las hermanas, ¿no? De corazón, de camino, de decir, necesitamos un espacio para atender también las cuestiones de nuestras emociones, la conexión de nuestro espíritu, que qué buscamos, qué queremos, más allá de la cotidianeidad. Y sin ir con un psicólogo o con alguien que te guíe, a lo mejor como tradicional, mejor como más allá, ¿no? Sí, ir más allá y justamente en esta idea salió el hacer un evento integral, un evento holístico, que tuviera a diferentes guías o diferentes mujeres también que tienen mucha experiencia y que nos vienen a hablar desde sus diferentes aspectos que tratan la medicina integral de la mujer, cómo poder, el objetivo de esto es trabajar en cómo retomar nuestro empoderamiento, cómo regresar y despertar ese sagrado femenino, que el sagrado femenino habita en todo, habita en los hombres y habita en las mujeres y habita en todas las cosas. Pero las mujeres, de alguna manera, hemos ido cediendo terreno y nos hemos querido convertir en hombres. Lo van perdiendo. Y convertir en el mundo de los hombres, ¿no? Y hemos perdido nuestro sentido femenino. ¿Y sabes? ¿Verdad que sí? Sí, mucho. Esto que dices es bien importante, Cris, porque luego la mujer ya se siente como hombre. No, el hombre tiene su espacio y nosotros, nuestra energía, nuestro ser. ¿Dijiste algo muy lindo como una hermandad? Así es. Así nos debemos nosotras, justamente. No somos mujeres en competencias. Somos hermanas que nos estamos integrando y lo que tú haces me integra a mí y yo no tengo que copiar y ser como tú, porque yo tengo mi propia belleza, mi propia forma natural de ser, que también tendrá una belleza propia de la cual tú te podrás enriquecer y yo me enriquezco de la tuya y de eso se trata esto. Y obviamente en un mundo de lo masculino, en su tiempo fue necesario que sí la mujer levantara la voz, gritara y pidiera los espacios que también necesitaba, en el mundo laboral, en el mundo de la academia, en muchos ambientes. Entonces sí fue necesario que se hiciera un movimiento de lucha y gracias a todas esas mujeres emprendedoras también, empresarias, gente empoderada que tomó su voz y dijo, quiero hacer cosas. Entonces a través de diferentes talleres vamos a trabajar de esa manera. Entonces vamos a combinar la medicina tradicional. Tenemos guías, tenemos terapeutas que son de aquí de Cancún, tenemos a Norma Muñoz trabajando con la obsidiana y geometría sagradas, Macarena Huicochea que es una maestra de yoga preciosa, de yoga kundalini, flores de baki tarot y una gran escritora. Entonces ella nos va a dar… Está súper enterada. Sí, está maravillosa esta terapeuta. ¿Qué día es? Todo esto va a ser el 30 y 31 de octubre, 1 de noviembre. Viene gente de Morelia, viene una gran maestra, día y noche vamos a estar enclaustradas, enclaustradas al aire libre. ¿Y qué tal si alguna no puede más que ir en la tarde o ir todo un día pero regresar a su casa? Vamos a platicar justo el esquema. Lo ideal es tratar de que los tres días la mujer pueda vivir un proceso completo porque vamos a abrir procesos emocionales, procesos psíquicos, procesos de vida. Pero si sabes que hay gente que no. Y hay gente que no puede por sus niños, por las dinámicas y esto, puede acercarse y con mucho gusto vemos el esquema. Tenemos una página de Facebook que se llama Mujeres Árboles porque esa charruna, como ustedes van a ver aquí justamente en el cartel, viene de esta creencia de los hermanos de Bolivia que hablan de los árboles que caminan. Entonces, nosotros como mujeres somos semillas que están, bueno y también los hombres por supuesto, que estamos buscando tierra fértil donde echar una semilla para que crezca un árbol. Lo más importante del árbol es que tenga buenas raíces. Pero también lo importante no es que sea un árbol estático, sino un árbol que se comparta. Que tenga vida y que tenga fruto. Exactamente, y que tenga un follaje gigante y frutos y que dé sombra y que trascienda. Y entonces, ¿verdad? Que suena así y ya viste además la imagen. ¿Y qué? ¿Qué me voy a meter ahí? La diseñadora preciosa, sí, la diseñadora preciosa, cuando nos enseñó su propuesta de árbol caminando y la mujer dijimos, ¡guau! Pero está padrísimo. Y tocando las estrellas. El árbol, por Dios, si está genéticamente, tienes que buscar una buena madre y un buen padre para florecer, para tener buenas raíces. Y para dar buenos frutos. Y dar buenos frutos. Así es. Solamente así. Y justamente esa es la idea, de enraizarnos, pero que podamos ya realmente trascender y caminar. Viene una excelente terapeuta que tiene mucha experiencia trabajando con mujeres en Perú, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en diferentes lugares, que es Carmen Mazón. Y es la primera vez que viene a dar un taller de este tipo, un retiro de este tipo, apoyarnos y hacer el sustento para enseñarnos todo lo que tiene que ver con la cuestión de la luna también. Y es primera vez que va a estar aquí. Entonces, queremos también aprovecharla. Viene de Michoacán, orgullosamente también mexicana. Y pues va a estar integrado ahí con gente muy, en verdad, expertas en el área que cada una trabaja. Así que, ¿tiene costo? Tiene costo. Vienen todos los datos en la página de Facebook. Así se llama, Mujeres Árboles. Realmente está muy accesible porque es prácticamente para cubrir gastos operativos. Y aquí lo que estamos viendo es que a veces vas a una terapia individual de algo, te sale muy caro una sesión. Ah, sí, claro. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que vas a tener durante tres días completos, sesiones con una gama amplia de posibilidades. Entonces, realmente, si lo piensas de ahí, es bastante económico. Por favor, te esperamos, Gaby, tráete a todas tus amigas y darnos la oportunidad de echar las raíces. Que además ya las tienes, es ir a compartir. No, sí, sí, ya las tengo. Tienes grandes raíces, grandes frutos y das sombra a mucha gente que te queremos tanto. Entonces, justamente lo que buscamos es compartirnos desde la experiencia que cada una tiene. Está increíble. Simplemente eso, complementarnos, aprender, pasar un espacio de convivencia entre nosotras que también es muy sano. Claro. Y hay otras formas. También está padre cuando nos vamos al café, al antro, tal. No, pero esto te deja más. Pero esto también nos permite tocar cosas más profundas. Sí, te deja mucho más. Y sentirte en la confianza de hacerlo entre otras mujeres que te van a entender porque viven los mismos procesos que tú. Claro. Porque tienen la misma hormona que tú, los mismos sueños, las mismas emociones, las mismas inquietudes, las mismas frustraciones, sueños, miedos que tú. Entonces, desde ahí vamos a irnos complementando. Gracias, Cris, por estar con nosotros. Y ahí esperamos a todas las mujeres que te están viendo. Ay, claro, vamos. De todas las edades, con sus niñas, jovencitas, todas. No me hemos quedado en mi pueblo, por eso te decía. No pueden entrar y salir. Nos ponemos de acuerdo justamente para la cuestión logística, pero les va a encantar aquí para todas las mujeres que quieran y sientan el llamado en su corazón. No, claro que sí, todas, estoy segura. Muchas gracias, Cris. Gracias, Gaby. Seguimos en Encadena TV. Gracias.